3. Desde la estación naval de Meipor, en la costa este de los Estados Unidos de América, el comando y la dotación que actualmente se encuentra operando en el despliegue operacional SACES 2018 hace llegar su cordial saludo a todos los miembros de la Marina de Guerra del Perú con motivo del centésimo, donagésimo, séptimo aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el centésimo, trigésimo, noveno aniversario del glorioso combate naval de Angamo. Reassinuamos este día nuestro compromiso con nuestra institución y el país. ¡Viva Perica! ¡A rumbo que siga la patria! ¡Viva Perica! ¡A rumbo que siga la patria! ¡Viva Perica! ¡A rumbo que siga la patria! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva!